¡Muchís! ¡Bravo! 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 Amigas y amigos cholos del Perú, ¡yupi! Hay que decir siempre yupi y... ¿cómo se llama nuestro...? Chulerías. Chulerías. Amigas y amigos, ahora tenemos a un congresista extra motor oil. Cuando yo le conté a un amigo que iba a venir, Daniela Bugataz, me dijo, uy, pero ese es más seco que pañal de muñeca. Más seco que bostezo de momia o de... ¿verdad? Increíble. Pero no, tiene su... así como tiene ese talento político, también tiene sus cositas para el humor. Así como lo vean. Entonces, ¿ya saben ustedes quién está a mi lado? ¡Aquí está! ¡Daniela Bugataz, arequipeño! ¡Que salen calientes! ¡Qué buena! Daniel, feliz de tenerte, ¿verdad que sí? No, para mí un honor estar contigo. Gracias. Eres una institución para todos los que tenemos algunos años en el Perú. Hemos gozado contigo, a mí te extrañamos, hemos venido extrañando, sobre todo ese personaje de Camotillo, tan querido. Y un personaje que a muchos nos abrió el gusto por la política. Ya dijo el gusto. El gusto. Abrió el gusto por la política, ¿no? O sea, porque fue una forma aguda de ingresar a la política con humor y que creo que sirvió para poder tolerar a los políticos que somos tan aburridos, ¿no? No, verdad. No, aburridos no, por la cara. Ah, por la cara. Pero a medida que lo vas pelando, hay un personaje interesante, ¿verdad que sí? No me peles mucho. No, así que cosa es lo que va a salir. No, pero los otros ya te pelaron a ti, ¿te acuerdas? Ah, sí me han sacado el alma. Pucha, te costó un patadón. Me han despellejado, me han difamado. Te han destrozado ahí. Me han dado duro. Hace poco a PPK también una señora le me dio el aceite, no sé si... ¡Qué barbaridad! O sea, la gente es osada realmente. Sí, o sea, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nunca nada parecido. Pero sí, a PPK le hicieron la medición del aceite, como tú dices. Sí, 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 sí. Le sopesaron los gemelos. Y el otro sigue, continúa. ¡Ay, petróleo! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a empezar con algunos chistecitos. Si quieres, arranca tú para que vean quién es. ¿Cómo no? O sea, sabes que Hugo Chávez tiene una hija, ¿no? Ya. Y a la hija de Hugo Chávez la muerde un perro. Se van corriendo donde Hugo Chávez le dicen, han mordido un perro su hijo. Un momento, vamos a dar un decreto. Claro. Fusilar a todos los perros de Venezuela. Todos los perros comienzan a correr, correr, correr hacia la frontera con Colombia, ¿no? Están corriendo, hermano. Y de repente ven un gato que está atrás de ellos, corriendo también, ¿no? Y dicen, oye, ¿pero tú por qué corres? O sea, Hugo Chávez ha dicho que va a fusilar a todos los perros y a los gatos. ¡Ándale a entender a Chávez que no soy un perro! ¡Qué buena, qué buena! Bueno, yo te voy a contar algunos bonitos. Por ejemplo, hay cositas chiquititas pero muy graciosas. Libertad Lamarque, Libertad Lamarque tenía una hija y le habían puesto por nombre Emancipación. Y le dije, oye, ¿por qué te han puesto Emancipación? Porque yo nací con los gritos de libertad. ¡Ah! ¡Pobrecita la fregaron! Este... Messi... Messi es el capo del mundo en este momentito. Se dice que está a la altura de Maradona o tal vez lo superó ya. Entonces, cuando fue donde los gallegos, Messi jugaba, pues, contra los gallegos. Entonces, un tiro libre a favor de Messi. Y Messi tenía que cobrar. Y todos estos, en vez de hacer la barrera mirando a Messi, miraban al arco, dándole la espalda. Oye, imbécil, tienes que mirarlo al que va a tirar. Le dice, no, yo no me quiero perder este golazo. Si quieres, suelta tu otito. Bueno, ahí me estás haciendo pensar. ¿Qué le dice una nalga a otra nalga? ¿Una nalga a otra nalga? ¿Qué le dice? No te pases de la raya. ¡Qué buena! Este era un matrimonio blanco. Él blanco, ella blanca. Entonces, ella tuvo que viajar. Y se demoró más de un año y pico. Tenía que ir a ver a sus parientes, etcétera. Y al regresar, ya vino con una criaturita, ¿no? Había parido en el extranjero. Un negrito. Y él era blanco, ella era blanca. Le dice, mamita, es lindo el hijito, lindo el negrito, pero negrito, ¿no? Le dice, sí, pe, le dije. Lo que pasa es que allá en el extranjero, donde yo fui, no sé, se me cortó la leche, ¿no? Tenía leche. Entonces, tuvo que amamantarla nuestra cocinera, la Tomasa, que es negrita. A la Tomasa. Y a medida que le daba el pecho, se iba poniendo más negrito, más negrito. Y terminó negrito, pero ya se le pasará. Ay, ya. Un imbécil era, pues, este, ¿no? Verdad, era como melcochita, que ahora le dicen mel cachito. Entonces, se va a visitar a su mamá en la noche. Y le dicen, mamá, lindo mi hijito, pero ¿sabes qué? Salió un negrito, negrito. Y mi esposa me cuenta que lo amamantó, este, la negra Tomasa, porque ella no tenía leche. ¡Ah! Lo mismo me pasó a mí cuando tú naciste, hijo mío. Verdad, pero yo soy blanco. No, no, no. Digo que la misma situación casi, porque fíjate que yo no tenía leche y te dábamos leche de vaca. Y a ti recién te están saliendo los cuernitos. ¡Ah! 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 Suéltate cualquier otro. Bueno, hay una, eh, una hambruna, pues, tremenda, ¿no? Entonces, le dicen, todos vamos a comer los huevos, ¿no? Entonces, los huevos. Claro. Se ponen a correr. Vamos a escaparnos. Todo el pueblo está a través de los huevos para que todos los huevos están. Corren, corren, corren. Y doblan la esquina, doblan la esquina y se encuentran con un churrasco. Está tomando sol. Todo panudazo. Todo panudazo. Con su traguito en la mano. Oye, le dicen, apúrate, está toda la turba viniendo a comer. Corre tú, a mí ni me conocen, dicen. ¡Ah! 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 El niño que fue golpeado, ¿no? La vecina le tiene un cachetadón al chiquito y se quejó a su mamá. La señora me ha pegado. ¡Ah, no! ¡Déjame aclarar! Y va y le toca a la puerta, sale la señora esta que era la vecina. Y le dice, señora, ¿usted le ha pegado a mi hijo? Ya tiene una cachetada a mi hijo. Casi le vuela la cara. ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó a mi hijo? Entonces le dice, porque ha sido un malcriado. Me dijo, gorda. ¿Y usted cree que pegándole a mi hijo va a adelgazar? ¡Ah! 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 Un hospital muy grande, ¿no? Un hospital muy grande, ¿no? Los doctores y las doctoras no se conocían. Ahí se conocen en el ascensor 2. ¡Ah! ¡Ah! Y se gustan, se coquetean entre ellos y le dicen, te invito a comer. ¿No? Entonces se van a comer. Y antes de pedir la comida, la señora dice, me voy a lavar las manos. La doctora, ¿no? Claro. Se la va, no regresa. ¿Toda pulcra ella? Toda pulcra ella. Y el médico no se lavó las manos. Ya estaba sentadaso ahí. Y ahí piden el segundo, piden el segundo y otra vez me voy a lavar las manos. Llega el postre y otra vez se va a lavar las manos. Acabaron la cena, muy agradable y todo. Y como se gustaron, se van a un hotel. Ni sabían en nombre de uno. Se van a un hotel, pasan una noche muy agradable, muy entretenida, con todo su aderezo, con todo. Y en la mañana, el doctor le dice, yo ya creo que sé cuál es tu especialidad. Paso, diablo. Como tanto te lava la mano que te lava la mano, tú tienes que ser médico cirujano. Ah, sí, le dice la doctora, sí. Y ¿sabes qué? Yo también sospecho cuál es tu especialidad. ¿Tú eres anestesiólogo? Sí, ¿cómo sabías que soy anestesiólogo? Le responde el doctor. Sí, porque me has hecho dos veces el amor de la noche y no he sentido nada. Este era un hacendado que primero fue político y resultó al año siendo hacendado. O sea, es una gran industria. O sea, es una gran industria. Para algunos que son unos miserables, piratas, filibusteros, no como el que tengo a mi diestra. Para ustedes a vuestra siniestra. Bueno. Este, y tenía su gran hacienda. Entonces el hijo un día le dijo, ay, vio pues toros, vacas, de todo, ¿no? Y dijo, papá, todo esto es ganado, no, robado, hijo. Ese era un político honesto. Pero sí, 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 honesto, honesto, decía la verdad. Entonces, un día la hija invita a una chiquita de la capital a que vea su gran hacienda, su tremenda ganadería y todo, obsesionada. Qué lindo, qué lindo. Y puedo montar caballos. Claro que sí. Y puedo ir a ver los cuisos. Claro que sí. Entonces va hasta las vacas ahí que la estaban ordeñando. Qué lindo. Me va a gustar también ordeñar. Claro, pero vamos primero allá. Y al regresar le dice, ahora, ¿puedo ordeñar? Claro. Le dice, no. Entonces estaba ahí, ay, qué experiencia, qué bonito, qué gracioso. Estoy emocionada. Primera vez que lo hago. Estoy emocionada, sí. Pero más emocionada está el toro porque es la primera vez que lo ordeñan. Después quisieron meterle la modernidad a todo esto porque, claro, era muy silvestre el chaca, 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 las vacas. Y habían como 500. Le, 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 le. Entonces dijeron, modernidad. Hay que traer las chuponeras automáticas. Chuponeras automáticas. Y había un chulo que se levantaba a las 5 de la mañana, el pobre, el ordeñador principal, el capataz. Ah, no, chico, chuponera. No, van a venir unas chuponeras automáticas o unas cosas que se insertan ahí a las teteras, a las teteras, ¿no? Le, 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 le. Y ellos hacen el trabajo. Muy bien. Y trajeron el gran aparato. Y viene un técnico y dice, no se preocupen, con el verde entra en acción. Una vez que se enchufan a las teteritas de todas las vacas, puede agarrar hasta 10, chaca, 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 y empieza el trabajo. No me diga. Y el rojito, el rojito es para parar. El rojito es para parar. Y ese teléfono que está en el centro, se levanta nomás y ya está conectado allá con el ingeniero, que es el técnico, el capo. Por si acaso hay algún problema. Verde para arrancar, rojo para parar, y el telefonito si hay algún problema. Una mula era el chulo. El rojo era el telefonito si hay algún problema. En chulería. Entonces, pues, arranca el otro. Y él arrancaba, pues, a las 5 de la mañana a dirigir a todos los que tenían que ordeñar. Pero no, llegó a las 9 y dijo, vamos a enchufar. Lec, 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 tac, la, la, 9, hasta 9, había 9. La otra se corrió. No, 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 no le gustaba porque era muy fuerte, no sé qué va a ir. Entonces, él así, echadazo, y empieza, pues, ¡fuah!, verde. ¡Qué yurpi, qué maravilla! ¡Albricias, albricias, qué maravilla, qué tal aparatazo es ya! Y como sobraba una chuponera, dijo, por cultura general, voy a ver cómo es. Y se la pone en el pipí. Entonces, aprieta el verdecito y empieza su trabajo. Pues, no, después dice, después lo saco, aprieto el rojo y el diablo. Empieza y... Empieza a ramar el ritmo. ¡Dios mío! Y con tal velocidad que ya se iba por el segundo. Entonces, ¿qué hizo? No llegaba con la emoción, no llegaba hasta el rojo, hasta que se va por... Se va al rojo y no le hace caso. Ha visto, se malogró lo que será, pero no, con la emoción no sabía que... No, nada, no, no, no paraba. Agarra el teléfono. Aló, ingeniero, lo amo, lo amo. Digo... Ingeniero, por favor, ¿qué hago? No para. No para. Estaba hasta el pez, no era... No para. Y el ingeniero dice, no se preocupe. No se preocupe. En cuanto llegue a los 10 litros, para sola. ¡Qué buena! A ver, tú tienes todavía un hito ahí, creo. No, ya no tengo ya. ¿Sí? No, ya está todo ya. ¡Qué buena! Pero tienes algunas anécdotas muy buenas, ¿eh? Tengo una anécdota que me pasó... ¿Sabes? Yo he sido atleta. Ajá. Ah, no me digas. Sí, de juvenil, a los 16, 17 años viajamos a Asunción, Paraguay, a un campeonato. Éramos jóvenes, en esa época estamos hablando del año 72. Y de los ranqueaditos, entonces. Sí, sí, gracias a Dios, ahí gané una medallita de bronce en salto de alto. Bueno, acabó el campeonato. Acabó el campeonato. ¿Y salto al tigre? No, ¿no? Acabó el campeonato y comenzó la chacota, ¿no? O sea, estábamos todos... Habían dos cuartos. Un grupo estábamos en el séptimo piso y un grupo estaba en el sexto piso. Entonces, se nos ocurrió, vamos a tocarle la puerta a los de abajo, decirle que es el presidente, y nos subimos corriendo. Entonces, bajábamos en el ascensor, tocábamos la puerta y subíamos. Ya teníamos como siete u ocho veces que los teníamos enfermos. Y entonces, jaja, nos reíamos todos. En una de esas, en una de esas, me toca bajar a mí. Ya. Toco la puerta. Y para eso estábamos pues ya en pijamado. Yo estaba en calzoncillos. O sea, bajé en calzoncillos nomás. Claro. Les toco la puerta, corro, me meto al ascensor. Y no me doy cuenta, habían llamado el ascensor del primer piso. Paso, diablo. Y yo salgo matándome de risa al hall en calzoncillos y estaban todos los predirigentes de la confederación. Fue, o sea, realmente no sabía a dónde meterme. Y volteo para meterme al ascensor y la puerta se cerró. O sea, me quedé en el medio del hall de un tremendo hotel en Asunción con todos los dirigentes de todos los países de Sudamérica y yo parado en calzoncillos. Claro. Y más de una vieja habrá querido hacer garrocha también. Esta era una señora que siempre que el marido la quería abordar, le decía, ay, tengo un dolor de cabeza tremendo, tengo migraña. O sea, disforzadísima. Le dice, pero ¿cuándo te vas a curar? Dos años que no había ninguna intervención ocular. Y le dice, no, me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza. Y decide ir al psicólogo. Entonces vuelve y le cuenta al marido, el psicólogo extraordinario, ¿te acuerdas? Esos dolores de cabeza tan terribles que no nos permitían estar plenamente. Ya puedo. Estoy sana totalmente. Ese doctor es un capo. Debías buscarlo. Qué extraordinario. Tú que estás ya de vacation, de holidays en aspecto sexual, visítalo. Vas a ver que te va a curar. Muy bien. Y se va, pues, el tipo. Se va al doctorcito, al psicólogo. Muy bien. Era de seis a siete. A las ocho viene como un toro el tipo. Y la tumba a la cama. Ay, ay, verdad, tengo que quitarme la ropa. Y se va hasta el baño. Yo la quería violentar sobre el pucho. Y la otra así, desesperada. ¿Qué pasó? Se va al baño. Y ya en el camino ya se iba quitando la ropa. Había sido un hombre que había rehecho su vida. Ha rehecho su vida. Bueno, entonces ha rehecho su vida. Que suena bonito. Entonces se va al baño. Se va al baño. Ya, calatayud. ¿No? Se va al baño, calatayud. Y la otra ahí esperando. A los dos minutos regresa. ¡Zum! Y pucha madre, Chuchanegger era el tipo. Conan, Chuchanegger, Rambo. La destrozora. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No te muevas! Ahorita vengo otra vez, le dice. Y se va al baño otra vez. A los dos minutos regresa. ¡Zum! Segundo encuentro, pero fabuloso, de festivales. Y no te muevas. Ahorita vengo. Y dice, no, ya no aguanto. Yo no puedo. Entonces dice, está seguro que le ha dado algunas vacillitas. Voy a ver qué hace este ahí. En el baño. Entonces va a aguaitarlo al baño. Y lo encuentra frente al espejo que decía. No es mi esposa. No es mi esposa. No es mi esposa. ¡Qué buena! No sé si se puede. Me he acordado de uno. Había un hombre después de 85 años, ¿no? O sea, todavía no había Viagra en esa época. Claro. Entonces se casa con un modelo de 25. ¿Tú sabes qué quiere decir Viagra? No, no. Viagra andar esa vaina. Entonces, ese se casa. Y la primera noche de boda no pasa nada. Entonces la mujer dice, no te preocupes. Vamos a ir donde un médico. Donde el médico le dice mil cosas, regresa. No pasa nada. Pasa un mes, pasan dos meses. Van donde otro médico, otro médico. El hombre, la mujer ya está desesperada. Y por ahí le dicen que hay un brujo africano. Que el brujo africano corrige todo. O sea, no hay ningún problema. Te agarra que el señor tenía mucho dinero. Se va con su mujer a la África. Entonces el brujo les dice, mira, tú te vas a echar a hacer el amor con tu mujer. Yo te voy a abanicar. Y a medida que yo te abanico, tú vas a tener todo lo necesario para hacer el amor con tu mujer. Y entonces comienza a abanicar el negro y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces el hombre desesperado le dice, ya, ver tú, pasa acá y yo voy a abanicar. El brujo se queda sorprendido. Le dice, pero ¿cómo? No, sí, tú, para que veas cómo se abanican. Es que van saliendo, van saliendo. Esto es primera experiencia en mi vida. Yo nunca, yo en mi vida he estado en una... Pero has descubierto que tienes vocación. Ay, de ley. Soy muy burro, muy burro para estas cosas. No, no, no. No, para contar chistes. Claro, claro. Boda, boda, diferencia entre boda y divorcio. Creo que es. Sí, entre boda y divorcio. Boda, todo arroz. Divorcio, todo pa' ella. Bonito, ¿no? Pa' ella. O sea, la rocia se hizo pa' ella y todo es pa' ella. Todo pa' ella. Bueno, este es muy bonito. El marido se queda en casa solo porque la mujer tuvo que viajar por un fin de semana y los chicos. Y la muchachita, la sirvientita era más o menos potable, amplia de corazón, ¿no? Pero ignorantonita, pero rica. Y el tipo ya estaba angustiadito. Entonces, un día le toca la puerta a la muchacha. Le dice, Jostenacha. Jostenacha. Jostenacha, abre la puerta. Vamos a ser felices. No, señor. No friegas. No friegas. ¿Qué le voy a decir a la señora? ¿A la señora se puede dar algo? No friegues. Abre la puerta. No, señor. Por favor. No me utilices. Muy bien. Entonces, le dice, Jostenacha. Voy a entrar. Voy a empujar la puerta. No, 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 no. Si quieres, me traes tu comprobante, tu certificado de que no tienes SIDA. Y puedes ingresar. Mi certificado. Y él realmente hacía diez días y había hecho un estudio que le decía, no tienes SIDA. Y la chola estaba consciente de eso. Ahí está, entonces, de noche ese aparato. Es ese papel. Quiero la constancia. Quiero que me digas. Y efectivamente, el otro va y está hasta la partida de nacimiento porque estaba loco. Y ¡fum! Por debajo de la puerta. Y le abre la chola. Albricia, albricia, yupi. Al día siguiente, ¿no? Ahí estaba él ya fumando su cigarrito. Y le dice, Justi Nacha, qué bien, ¿eh? Mira, eres medio ignorantona, no sabes leer ni escribir. Pero en estas cosas de la salud eres erudita. Te felicito. Qué bien, ¿eh? No, patrón. Lo que pasa es que yo no quiero que otra vez me contagien esto del SIDA. Te falta una anécdota más. Y antes vamos a decir tu número, vamos a promocionar. Y después no has dicho mi número. Claro, yo sé que es el número uno de Buenajoche Ollanta. Y es meritorio porque yo tengo mucha simpatía con Ollanta también porque ahorita en el lapso de dos semanas o tres semanas se ha tirado más de un millón de votos más porque creo que ha subido con tres puntos equivale más de un millón de personas. Así que albricias, albricias, ¿eh? Vamos a llegar. Surprise. Vamos a llegar. Va a haber sorpresas. Y se merece porque este país necesita honestidad. Necesitamos matar todo lo que es corrupción. Y, obviamente, tal vez es el único candidato que tiene los pergaminos de no corrupción. Y su esposa es inteligente también. Y este hombre es extraordinario. Así que un aplausito mientras tanto. ¿Y alguna anécdota para terminar? Sí, una pequeñita. Un día estamos en el Congreso y nos dicen que está Magali Solier en la presidencia, en el Congreso, acércate a saludarla. Ya. Yo tenía curiosidad por conocer a Magali, una peruana tan ilustre. Entonces, me acerco a saludarla, le extiendo la mano para darle la mano, ella me mira, me extiende la mano y entra en un ataque de risa. Impresionante. No me soltaba la mano y se retorcía de ataque. Sí, o sea, nunca me dijo exactamente qué cosa es lo que le pasaba, pero yo intuí que ella estaba viendo, pues, a Lizurataz. Claro, claro, claro. Ella estaba saludando, no al congresista, no, estaba saludando al personaje del programa de Carlos Álvarez, ¿no? Claro, claro. O sea, pero fueron, pues, habrán sido cuatro o cinco minutos que no podía parar la mujer. No, de hecho, se pasó. Agarrada del miembro, ¿me entiendes? No, muy simpática, muy inteligente. Una verdadera maravilla del Perú, tener a una chica como Magali. Y ahí estaba oculta, ¿has visto Silvestre? Sí, sí, ha salido. Si no aparece la tal Yosa, esta chiquita hubiera seguido ahí plantando papas. Tiene un ángel espectacular y yo lo espero y le deseo muchísimos éxitos más por el bien de su región, Ayacucho y por el Perú, ¿no? Sí, 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 es talentosa la chiquita y lo ha demostrado, porque no solo se ha sacado un gran premio, sino varios. Varios. Y ya va a ser, ya está haciendo otra película. Y es el Perú peruano, eso es lo que nosotros queremos resaltar y eso es para nosotros que vamos a trabajar ahora en 28 de julio cuando suma la presidencia. La presidencia Papá Humala. Papá Humala. Sí. El primer ministro va a ser, pues, Camotillo de Diderio. Sí, pues, el primer ministro. ¡Vete, Camotillo, para que me llames! ¡Claro! ¿Has de primer ministro? Sí, primer ministro. Estamos en plan de... El primer ministro. Entonces, yo voy a contarle otra y está más, pues. ¿Cuál cita? Tú sabes que todos los maridos, ¿no? Generalmente, después de los 20 años ya, son unos miserables, unos canallas, unos piratas, filibusteros, ¿no? A las 3 de la mañana llega esta canalla y ella dice, ¿es hora de venir? ¿Es hora de venir a dormir? ¿Cuál dormir? Vengo por mi guitarra, nomás ya me... ¡Conchudo, total! A las 3 de la mañana le toca la puerta, borracho, el miserable. Y la mujer sale por la ventana y dice, ¿qué quiere que te tire la llave? ¡No! ¡Tírame la cerradura! ¡La llave la tengo! ¡No encuentro! Y finalmente hay una muy bonita que le dice, ¿pero por qué? ¿Hasta cuándo? Eres mal ejemplo, el barrio de los hijos, borracho todos los días, me muero, ¿por qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Hasta cuándo? ¡Cúrate! Y el tipo, no te metas a... Y dice, es mi espacio. Yo puedo hacer lo que quiero y tú haz lo que te dé la gana. Cada uno tiene que usar su espacio. Así que despacio conmigo, ¿ah? Cada que friegues te diré, ¿qué le hace una raya más al tigre? Y tú, keep selling, please. Keep selling, please. ¿Qué le hace una raya más al tigre? O sea, me llega el píloro lo que tenga que decir. ¿Qué le hace una raya más al tigre? Y tú, calladita nomás. Así que la otra dice, oye, nada, ¿qué le hace una raya más al tigre? Un malcriado, miserable. Hasta que un... Al fin de semana ella viene zampada. Y el tipo en el living room ahí, en el living room. ¿Dónde se ha ido esta miserable? ¡Qué vida! Cinco de la mañana llega, borrachaza, con su cigarro, ella. Oliendo, oliendo a macho. Y el otro dice, oye, pirata filibustera, ¿de dónde vienes? No me friegues, ¿a qué le hace un tigre más a la raya? Hemos tenido Gana Perú, número uno, y será el número uno. Y queremos que sea, porque es hábil, es inteligente y es un político fuera de serie. Felicitaciones, hermano, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. ¡Yukuu! ¡Yukuu!